¡Gracias! Vamos a hablar de lo mejor que tenemos ahora, comercio electrónico híbrido. Creo que nadie realmente nos puede dar una descripción de lo que es comercio electrónico híbrido, de lo que es Bosco. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros presidentes dos estrellas de Colombia, Alejandro Monroy. ¡Hola, BD Nation! ¡Hola, BD Nation! ¡Hola, familia Bydesign! Bueno, voy a dirigirme esta vez a ustedes en español porque ¡guau! Esto es una revolución de rangos en español. Ecuador, Colombia, Panamá, bueno, muchísimos países. Y bueno, gracias por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy desde aquí, desde Estados Unidos, pero construyendo globalmente. ¿Por qué Bydesign? ¿Por qué Bydesign es una plataforma revolucionaria por su concepto de e-commerce? Pues es muy simple. Quisiera compartirlo muy rápidamente con ustedes y es, en el mundo existe el network marketing a la antigua, ¿sí? Que te permitía ganar dinero por toda una red, ¿no? Es decir, por el recomendado de tu recomendado, de tu recomendado, de tu recomendado, ¿sí? Y si bien es un modelo que paga muy bien, bueno, pues es un modelo que tiene 80 años y la gente de pronto, mire, seamos realistas, buscar amigos de uno para que quieran unirse a un negocio de network marketing no es tan fácil. En cambio, la gente sí quiere hacer e-commerce, la gente sí quiere, la gente está buscando cómo hacer dinero por internet. El problema con el e-commerce típico es que si tú alguna vez has intentado vender productos por Hotmart, hacer marketing de afiliados, hacer dropshipping, ganar dinero con Amazon y este tipo de plataformas, pues te has dado cuenta de que no es nada, 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 nada fácil. Tras de que, por un lado, te pagan poquito, por otro lado, solamente puedes ganar dinero de las ventas que tú haces. Es decir, es un ingreso lineal, como hemos dicho tantas veces. En ese orden de ideas, pues nosotros somos la única compañía, la única compañía de network marketing del mundo que paga como network marketing que te permite vender productos de terceros. Ninguna otra compañía en el mundo puede vender productos de terceros. By Design es la única compañía que vende productos de terceros, pero además te paga en un plan de compensación de network marketing. Y aparte de eso, somos el único e-commerce en el planeta, el único e-commerce en el planeta que te paga, no solamente bien por tu trabajo, sino que te paga por el recomendado del recomendado del recomendado. Así que estamos asistiendo no a una nueva compañía, sino a una nueva categoría, a una nueva categoría. Esto que está haciendo By Design no lo tiene nadie más, no lo había hecho nadie más. Así como Amway fue la primera en su especie, así como Amazon es la más grande en su especie, tú y yo y todos nosotros tenemos hoy la oportunidad de ser testigos y hacer parte del nacimiento de una nueva categoría. Una nueva categoría en la forma de hacer emprendimiento. No somos multinivel típico, no somos e-commerce típico, somos por diseño, somos By Design. Así que bueno, más emocionados no podríamos estar, diría yo, esto es el sueño de todo emprendedor. No es una compañía nueva, es una categoría nueva. Así que gracias, muchas gracias, BD Nation. ¡Guau, gracias, gracias! Gracias. Gracias. Gracias.